bienvenidos a un programa más de mine la china mire nada más el invitadas o de lujo que tengo y desde julián tla guerrero él es hubo figueroa mire qué gusto saludarte no al contrario qué honor tenerte aquí cuánto le batallé para por fin poder entrevistarte no me mandamos siempre trabajando para que todos los eventos salgan bien y gracias a ustedes siempre que nos apoyan es como la gente se entera y pues gracias por el apoyo antes de empezar la entrevista me platicabas algo bien padre de que ya la gente te pide fotos ya ya te reconoce ya sabe quién es hugo figueroa que no te lo esperabas pero son 10 años de trabajo y de estar picando piedra porque lo que tienes ahorita no ha sido gratis es puro resultado de friega pues fíjate que si lo que te comentaba al principio yo nunca me esperé que la gente o el público los niños se tomaran fotos conmigo no yo no sé qué hora pasó ni que hicimos bien o qué hicimos mal no sé y pero sí bien agradable de poder atender a la gente siempre si me piden una foto con todo gusto un saludo si me quieren comentar algo los escucho yo estoy siempre atento a lo que la gente está pensando y diciendo no de los eventos de rancho la misión sabes que me consta eso de las fotos y los saludos porque yo te lo hice alguna vez fui a verte a un jaripeo y te vi pasar y corrí y corrí me regalas una foto y te acercaste eres súper amable no niegas una foto ni un saludo no fíjate que yo creo que me gusta mucho el poder convivir yo soy bien amiguero hombre eso sí lo voy a decir no me fascina me encanta saludar a todo mundo y saber qué piensan que cómo les pareció el show con que qué es lo que la gente quiere ver cómo inició esto que ahora más que un sueño ya es toda una realidad rancho la misión fue muy difícil fue muy difícil con rancho la misión de hecho esto para mí comenzó como un hobby después de mi trabajo ya quería yo hacer algo que me distrajera un poco me interese mucho en jaripeo hay cosas que no me gustaban entre los jaripeos dije que un día lo iba a ser un jaripeo a mi gusto y se dio la oportunidad y un rancho la misión fue creciendo poco a poco no con muchos con muchos tropiezos muchas barreras que me pusieron pero afortunadamente tengo el honor y el gusto de poder decir que llevamos 10 años en esto en este jaripeo y que vamos por más exacto 10 es apenas el inicio y creo que vas muy bien recuerdo mucho una de tus publicaciones que decías que cuando arrancaron no sabían bien ni cómo usar una cámara siquiera para grabar no si fue difícil porque le aposté mucho a las redes sociales a la poste mucho todo el mundo me trató de loco adelantado yo creo para su época y adelantado que de hoy la gente ya no va a ir a los eventos yo creo que no yo creí siempre en que las redes sociales van más para arriba afortunadamente le dimos a o le dimos al gusto de la gente nos dimos a conocer a través de ellas y aquí seguimos y hablando de redes sociales ya casi vas para 500 mil seguidores a no te la sabía oye vas para 500 mil o sea le diste bien al apostarle a las redes sociales para difundir tu trabajo si viente que afortunadamente nos han dado en la página casi 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 y ahora sí que como dice brenda son orgánicos todos no es de nada de meter publicidad no 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 es gracias al público que siempre nos va apoyando no y que siempre va siguiendo más a rancho la misión tratamos de hacer las cosas lo mejor que se puede me comentaste que había cosas que no te gustaban del jaripeo y que tú lo hiciste más a tu modo y a tu gusto cuáles son las características de los jaripeos que tú haces mira en la principal es que a mí me gusta más que meter buenos jinetes buenos talentos siempre estoy en busca de talentos jinetes me gusta mucho que hay un montas muy muy este fuertes muy es que el jinete de todo arriba del toro que si le va a quedar que le quede pero trabajando el toro soy mucho de darle una propina al jinete de porque haga una excelente monta fue muy criticado también porque luego me decían oye yo te consigo todos los paquetumbes jinetes y no para que les queden digo pues tienes razón yo también como ganadero quiero tumbar pero si hay una buena monta y el jinete está dando todo y el público está contento para mí es yo voy sobre eso no claro finalmente es un show no así lo que siempre vas a ir siempre va uno defendiendo a su toro pero yo creo que mucho en el en el hecho de que yo no soy enemigo del jinete para mí el jinete es un amigo fuera dentro del ruedo es enemigo toro y jinete claro ahí sí se tienen que dar con todo con todo con todo y siempre trato de estar a la defensiva del jinete y la defensiva del toro va también y siempre trato de que el show de rancho la misión si está bien de gente si está lleno tratamos de que hasta la última persona se vaya contenta porque a veces no es tanto llenar sino que te vayas contento claro que el show valga la pena no así es y hablando de los jinetes y que son cuates y que no hay una batalla ahí con ellos cuál es el jinete que más admiras aunque ya no esté vigente mira yo admiro mucho en este momento en este momento para mí un jinete que tiene muchas cualidades que tiene muchos seguidores mucho carisma mucho simpatía con el público y que tiene talento para mí el gallito de morelia es un excelente jinete es un jinete de escasos un metro cincuenta y que se gana el público de arriba de las montas y hace su show y hace todo un relajo y hasta yo digo ay pinche gallito como le haces amigos aparte eso está padre porque no vino hoy pero te lo has jalado a promoción y todo es una buena mancuerna no que el mero mero de los toros se traiga el jinete que además es al que admira así es no y yo es contentísimo trabajar con este amigo es un jinete muy profesional la verdad siempre anda dando lo mejor con lo mejor en cada monta siempre trata de prepararse antes de una monta se guarda unos días y está listo para la monta y al para su compromiso también otro jinete también que está dando mucho mucho de qué hablar lo vas a conocer es guerrerense y se llama niño rebelde niño rebelde es un jinetazo escasos va a cumplir apenas 18 años el muchacho super joven y nombre tienes que verlo trabajar muchacho es un talento talento oye de tus toros yo siempre he tenido una duda porque sé como muy de hoy los animales como cuidas a tus toros porque además son torasos y mal comidos no están están bien buenos pues tratamos de tener lo mejor que se pueda siempre estoy preocupadísimo porque el toro esté siempre vitaminado ensuerado por los viajes no gastamos no es por mí pero si gastamos bastante en cuidado del toro eso es excelente en corraletas de mínimo mínimo cuatro por cuatro cinco por cinco así las más grandes y pues siempre al pendiente un médico veterinario día y noche caporales siempre al pendiente de ellos siempre una alimentación como debe de ser les hacemos una alimentación especial para ellos eso es importantísimo que también lo sepa la gente que el jaripeo no se trata de otra cosa es puro show pero tú como ganadero obviamente tienes que cuidar a tu materia prima y la cuida súper bien claro si yo doy siempre todo por los toros también de que siempre estén al al 100 o lo mejor que se pueda tenemos bastante trabajo gracias a dios y siempre también tratando de cuidar al jinete porque no aunque el jinete yo siempre soy muy exigente luego me dicen oye queremos trabajar con hubo figueroa pero ya cuando trabajan con rancho la misión es mucho exigir de rancho la misión no porque si les exijo bastante tienen que tener una buena imagen esto de aquello soy un poquito exigente que bueno chamba es chamba no una cosa es como tú dices soy muy amiguero y todo pero ya la chamba ya es otra cosa yo creo que el trabajo se tiene que respetar porque porque vas a hacer un este un espectáculo para la gente y la gente está invirtiendo en un rato de pasársela a gusto y está invirtiendo su dinero en tu evento no y tienes que dar lo mejor tanto jinete todos los corporales nosotros los que trabajamos todo el equipo para que la gente se vaya contenta y lograr el propósito no que la gente siempre sabe con una sonrisa cuál es la misión de hugo figueroa la misión de hugo figueroa es eso lo que te comento que toda la gente salga contenta siempre por eso le pusimos al rancho así rancho la misión teníamos la misión fuerte de sobresalir en este difícil mundo del jaripeo era una misión casi imposible pero lo hemos ido logrando poco no te digo que estamos hasta arriba ni hasta abajo pero hoy no la llevamos bueno muy bien si me permitas decirlo si no 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 puedo decir a lo mejor yo eso me gustaría que el público siempre nos haga el comentario no porque uno no puede decir no hay soy tal no hay que ser modestos yo creo que el público es el que manda y el público es que se pone en un lugar el que te quita también y pues siempre siempre rancho la misión estamos buscando buscando nuevas nuevas fronteras que romper ahora vamos a una romper a romper querer romper una frontera muy fuerte no oye hablando de fronteras ya rancho la misión no es algo nada más para el país mexicano ya trascendió fronteras pero no sé eeuu te gustaría guatemala hasta dónde te llega te gustaría llegar con rancho en la misión me gustaría llegar hasta donde más se pueda hasta el último rincón te imaginas los chinos en un jaripeo fíjate que sí somos de la idea de que el jaripeo vaya creciendo le hemos invertido bastante que el jaripeo crezca 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 yo le aposto y apostando al mundo del jaripeo porque crea unas raíces mexicanas creo que pueden dar más yo no sé por qué en un momento no se pudo hacer más por el jaripeo ahora lo estamos haciendo estamos haciendo que el jaripeo se dé más a conocer el jaripeo es bien bonito es una tradición ranchera desde hace muchos años la época revolución ahí comenzó yo me imagino y qué bonito que la gente está aceptando el jaripeo está siendo difícil porque no conocen casi el jaripeo la gente de la ciudad conocen lo que es el rodeo pero cuando conocen acá en el jaripeo les apuesto que les va a gustar muchísimo lo mencionaste súper bien los de la ciudad por eso es que viene del rancho a la ciudad así cuéntanos porque ya falta poco estamos hasta nada que ansias le estoy apostando mucho al jaripeo estoy dando a lo mejor más de lo que no tengo a lo mejor pero lo estoy haciendo con todo gusto y traer desde julián laz guerrero del rancho la ciudad este 7 de abril a la arena ciudad en méxico pues hasta el momento digo hay que tanto haciendo para que me meten tantas broncas no lo hago con todo gusto y sabes por qué lo hago porque el jaripeo tiene que crecer tiene que expanderse tiene que expanderse son raíces mexicanas y las tenemos que hacer más grandes exacto y el que te hayas aventado a hacerlo en un escenario tan grande con gran capacidad donde se han presentado agrupaciones enormes y ahora tú llevas un jaripeo mexicano si habla mucho de la fe que le tienes a méxico a sus tradiciones y al buen trabajo que haces no le apuesto mucho yo por mi méxico le apuesto mucho a mis tradiciones a mis raíces y en esta ocasión creo que sí creo que exageré poquito a lo mejor pero creo creo que sí podemos creo que sí podemos creo que habemos mucha gente que nos gusta el jaripeo hay mucha gente que no lo conoce y vamos tras esa gente que lo conozca que lo viva que sienta la adrenalina y que vea una emoción fuera de serie no hay sueño pequeño no hay sueño y si te aventaste es porque sabes que puedes con eso y lo que te propongas y además de jinetazos los toros bárbaros bárbaros llevas el enco musical muy bueno o sea va a ser un verdadero show de jaripeo si fíjate que en cuestión de jinetes vamos a trabajar con jefes de palomilla que se han ganado el lugar a estar ahí muy profesionales jinetes he tratado de seleccionar los jinetes que no estén trato de que los jinetes que vaya a trabajar ahí sea el adecuado que no vaya a ser que se tarde para montar que haga esto muy limpios quiero jinetes limpios jinetes con talento y pues están guerreros de guerreros implacables de allá de guerrero están guerreros de oaxaca son talentazos también están hidalgos imparables están jinetes de colima jinetes de también traemos de michoacán entonces del distrito federal invitamos a dos jinetes de aquí del distrito federal que es este cheroqui de aquí del distrito federal de la ciudad de mexico es un jinetazo y la verdad es un muchacho con mucho talento y la verdad siempre bien presentable muchacho siempre está preparándose y siempre estoy en busca de los jinetes que están preparándose siempre para un buen show no pues va a estar bien bueno ya nos vi ya nos vi va a estar bien bueno los boletos ya están a la venta ya están a la venta ya están a la gente en la parte musical traigo bandas de diferentes estados también traigo de guerrero la chilacachapa la banda la reina de los zones en el ambiente jaliperero es muy conocida para la ciudad de mexico una banda que nos pidieron bastante fue la bucanera también está incluida en el paquete está la raza de morelos la raza y el edgar y su la raza y su norteño banda está también la imponente vientos de jalisco de ya menos de de jalisco bien tenemos música de todos lados para que la gente se la pase bien a gusto que se usas o ya vi las puertas se abren a las seis puntuales a las ocho gente por favor sean puntuales para que no se pierdan nada de este show si ahora sí ahora sí que recalcar esto no ahora sí que estamos en la arena y las puertas abren a las seis el evento se comienza a las ocho una vez yo llegué a un evento así van a comenzar como a las nueve o diez a un lugar así grande no ya cuando llegué habían terminado es que ya son horarios bien bien estrictos entonces a la gente le encargamos que a las seis abren puertas y a las ocho comenzamos el evento puntuales no es como misa de boda de que te necesitan media hora antes no ocho puntuales por favor es un compromiso bien grande trabajar con la arena pues la verdad son exigentes pero porque en realidad debe de ser así no y creo que nos vamos a adaptar perfectamente a lo que a lo que marca y para que se pongan abusados no se pierdan este evento 7 de abril hugo figueroa rancho en la misión y eventazo de lujo por favor no se lo pierdan que va a dar mucho de qué hablar así es gracias de verdad conocerte poder platicar contigo una persona tan sencilla que ha logrado tanto y que se mantiene con los pies en la tierra que hace tanto por conservar las tradiciones de verdad es un placer tenerlo aquí que la gente sepa que no ha sido fácil el camino que sigue trabajando y que va por mucho mucho más si tratamos de siempre ir haciendo algo extra algo más él siempre el objetivo es romper mis propios récords romper la expectativa vamos a hacer que el jalipeo te pusiste la arena méxico no sé cuál sea tu siguiente reto porque ya te pusiste no bien grande no hemos dormido no sé cuántos días pero vale la pena gracias por todo gracias de verdad por tu espacio gracias 7 de abril no se lo pierdan en la misión en la ciudad de méxico hasta la próxima ya se viene la china y él es hubiera rancho la misión hasta la próxima la próxima